Cambiamos de tema y hablamos del Ultimate, porque en Compensar se está desarrollando un campeonato de este deporte que poco a poco ha venido ganando seguidores. Desde el pasado 20 de enero y hasta el próximo 16 de marzo, en el estadio de Compensar de la avenida 68, los balones de fútbol no tienen lugar. Los frisbees o discos voladores se volvieron protagonistas, pues allí se disputa la segunda edición de la Copa Momentum de Ultimate. Yo antes jugaba baloncesto y este deporte me apasionó, me cautivó, porque es un deporte donde te exigen mucho, la parte física es fundamental, la mental, tiene una técnica increíble y sobre todo divertirse es la magia que tiene este deporte. Este torneo, que congrega a dos equipos mixtos de todas las localidades de Bogotá, busca darle la oportunidad a jugadores de cualquier edad de practicar el Ultimate a nivel competitivo. Siempre está jugando con la mejor intensidad, con la mayor condición física y de paso pues nada, se divierte, aprovecha los tiempos, los espacios que tienen como este y de una manera u otra hace muchos amigos, lo que hace generar muchas amistades y muchas personas muy buenas. Gracias a su espíritu deportivo y los pocos requisitos que existen para jugarlo, el Ultimate se toma poco a poco las canchas de la capital y se convierte en una excelente opción para aquellos amantes de la adrenalina.